Bienvenidos a la información de este canal San Roque Televisión. Es 25 de marzo. Resumimos las noticias de esta jornada. El Ayuntamiento de San Roque incrementa las ayudas económicas familiares por la crisis del coronavirus. El alcalde confirma las labores de desinfección en varios puntos del municipio. Plan especial de desinfección por campamento y San Roque Casco. Ceuta pospone los Juegos Deportivos del Estrecho. El PP critica la actitud de Ruiz Boix en la crisis del coronavirus. El concurso de dibujo infantil cuenta con nuevos vencedores en su tercera edición. Cultura organiza un taller infantil online de máscaras cubistas con Picasso para el próximo viernes. La Asociación de Impresión 3D Campo de Gibraltar colabora con la creación de viseras para los centros sanitarios. Continúa la participación en el programa de Canal San Roque. Quédate en casa. Hasta aquí este resumen de la información de los informativos de este miércoles, día 25 de marzo. La próxima cita será con la información a nivel global. Multimedia te ofrece la nueva aplicación para móviles disponible en Google Play y en App Store para que lleves tu televisión y radio en tu móvil a todas partes y consulta los eventos que tendrán lugar en tu ciudad. Además, televisión a la carta. Las últimas noticias. Multimedia te ofrece la nueva aplicación para móviles disponible en Google Play y en App Store. Descárgate ya nuestra aplicación y disfruta de tu televisión en el móvil y mucho más.